Nos vamos con temas nacionales y Acompáñame a Cruzar es la nueva producción de la cantante Daniela Guzmán quien visitó Europa para grabar su video y tiene otras sorpresitas. La cantante guayaquileña Daniela Guzmán visitó Europa, donde trabaja su nuevo disco. Además aprovechó para la grabación de su video Acompáñame a Cruzar. Sí, sí, bueno, contentísima, pues primera vez que veo Europa, imagínate, España es precioso. Me fui con mi banda, mi banda musical, hicimos unos shows acústicos por allá, la pasamos muy bien. Aprovechamos para hacer el videoclip y bueno, pues esta canción trata de un amor entre Guayaquil y Madrid. Entonces imagínate, qué mejor que hacer el videoclip allá. Guzmán es actualmente la embajadora de Buena Voluntad del Yasuní. Ella compartió sus vivencias con los compatriotas en Madrid. Tengo el compromiso de poder hacer una campaña que se llama Yasuní, símbolo de vida. La organizé junto con el equipo negociador de Yasuní TT, Cancillería y la Embajada de Ecuador en España. Y es que la cantante no para, pues ya está preparando algunas sorpresitas para sus fans. Por ahí te cuento que va a venir una canción pop flamenca, muy muy buena, súper divertida. Creo que a la gente la va a gustar muchísimo. Yo soy una persona muy curiosita, así, quedando metida en todos lados. Y bueno, me encanta el diseño de moda, así que también van a ver prontito otras sorpresitas Daniela Guzmán. Un artista que está dejando el nombre de nuestro país en alto.